Shalom Lecolam, bienvenidos nuevamente a mi canal Ima Latina en Israel. Bueno espero que ya hayan visto muy juiciosos las dos sugerencias de platos principales que les compartí para esta festividad de Pesaj. El del delicioso pollito cítrico con jugo de limón y naranja y la carne, en mi caso preparé osobuco deliciosamente alineada con jengibre y vino. En esta ocasión les quiero dejar otras dos receticas antes de irme a disfrutar la festividad pues es esta noche hoy es viernes y estamos todos aquí corriendo 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 a pesar de que Baruj Hashem hemos adelantado bastante pero siempre hay detallitos de último momento que ajustar. Entonces hoy les voy a compartir dos cosas que comemos en Pesaj. Una se llama Harot Set y esta hace parte del plato simbólico en nuestra mesa del ceder. Para preparar el Harot Set, tomen nota por favor, van a necesitar los siguientes ingredientes. Una taza de nueces, en este caso tengo almendras, pueden comprar cualquier nuez ya aquí las tengo picaditas o ralladas, no importa más o menos la idea es que tengan esta textura bien finita. Una taza, una taza, dos manzanas y una pera. Las manzanas decidí una roja y una amarilla pero no importa el color la verdad de acuerdo a su gusto y esta pera es porque la pera rojita es mucho más dulce pero si ustedes tienen verde o de la otra amarilla la que ustedes a bien acostumbren o puedan conseguir en sus respectivos países de origen. Por último, necesitaremos también vino, dulce, generalmente es el que se usa, dos cucharaditas aproximadamente y unas gotitas de jugo de limón lo cual es opcional. Ahora voy a hacer una aclaración. En nuestro caso, como mi esposo es Habat Lubavish, esa es la comunidad a la que pertenecemos, en hebreo se dice la Keila, que atendemos, nosotros no acostumbramos a poner ningún líquido porque obviamente en la mesa del ceder vamos a tener nuestras matzot, el pan sin levadura y la costumbre de ellos, Habat Lubavish, es que no agregamos ningún líquido que pueda potencialmente poner en riesgo esas matzot al caer en ellas y por algún motivo leudarlas un poquito. Al poner agua en una harina se puede crecer. Hago la aclaración porque esto no aplica para los sefaradín, así que si ustedes, los que me están viendo, son fe sefaradín, es completamente normal y aceptado por sus comunidades que le pongan el vino desde este momento. Y para los que no son judíos, personas de otras religiones que simplemente gustan de conocer un poco de nuestra cultura y también de deleitarse con las deliciosas comidas que sabemos preparar, especialmente de acuerdo a cada festividad, porque cada festividad tiene sus comidas asociadas, pues ustedes no tienen ningún problema también en agregarles estos dos elementos desde el comienzo. Ahora me voy a picar las manzanas y la pera y luego las rallaré. Si ustedes cuentan con un procesador de alimentos en casa, pues es mucho más simple, pelan todo y al procesador. La idea es que todo quede más o menos de este tamaño. Bueno, en un ratito nos vemos. No olviden por favor irle dando like a este video. Gracias por compartir, apoyar y sobre todo valorar mi trabajo. Ya tengo aquí la pera y las manzanas en pedacitos, peladitas como pueden ver. Ahora voy a proceder a rallarlas. Y luego ya hacemos aquí las mezclas correspondientes. No se me vayan. Recuerden que son dos recetas. Todavía falta la segunda, que es igual de buena que esta. Miren cómo quedaron entonces ya las manzanas con la pera ralladitas. Bien, bien delgaditas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta se va a mezclar con las nueces. Si ustedes me ven aquí con muchos plásticos y cosas y no reconocen mi cocina, tal vez es porque todavía no han visto el video anterior donde les comparto cómo es una cocina preparada antes de Pesac. Toda mi cocina cambió. Entonces los invito a los que todavía no han visto ese vlog de verlo y así van a entender el contexto en el que estoy trabajando. Todos mis utensilios son kosher de Pesac, o sea, aptos para Pesac. Ninguno de ellos se usa durante el año en general y se mantienen separados en un lugar especial donde no tienen contacto con el resto de las vajillas o elementos que uso en mi cocina de todo el año. Bueno, creo que es suficiente. La verdad, como la pera es bien, bien jugosa, no necesito el limón y el vino en este momento para poder mezclar bien. Miren la consistencia homogénea en la que quedó. Para nosotros, Javad Lubavish, hasta acá llega el proceso en este momento. Lo que ya voy a hacer es ponerlo en un molde y reservarlo en la nevera hasta esta noche para nuestro ceder de Pesac. Ya en el momento en el que estamos en la ceremonia, mi esposo le añadirá las dos cucharadas de vino y de pronto unas dos gotitas de jugo de limón o al gusto. Entonces, por ahora sí queda. Espero que lo disfruten. Mi segunda receta se llama Horst Radich. No sé cómo traducírselos al español, pero por lo menos el principal ingrediente se llama rábano picante. Y para la gente colombiana, el país de donde yo soy originaria, de una vez quiero aclararles que no estoy hablando del rábano que allá se conoce, que es algo redondito, rojito, y en el interior blanco que usamos mucho para ensaladas. No tiene nada que ver. Se los voy a mostrar ahora que les nombre los ingredientes y van a darse cuenta cuán diferente es. Por cierto, los que me están viendo y no están en Israel, me gustaría saber si ustedes consiguen este ingrediente en otros países, porque tengo curiosidad. En Colombia cuando yo estaba era muy, muy difícil conseguirlo. Lo usamos también para acompañar nuestra matza, que es el pan sin levadura que usamos durante toda la semana de Pesaj. De verdad que es muy delicioso. Y aunque tiene un sabor fuerte, al mismo tiempo es muy bueno para brindar contraste con las comidas, así que se los recomiendo muy especialmente. Vamos a tomar ahora nota de los ingredientes, por favor. Van a necesitar unas dos remolachas, más o menos de tamaño mediano, o tres o cuatro si están muy pequeñitas. El famoso rábano picante del que les estoy hablando es este. Y nuevamente para mis queridos compatriotas colombianos, esta tampoco es una arracacha, que también se conoce allá en Colombia y es muy parecida a este color. No sé cómo describirlo. Esto tiene un olor extremadamente fuerte. Y como les comentaba, es uno de los símbolos del ceder y precisamente está asociada con la amargura de la esclavitud durante el tiempo que estuvimos en Egipto. Y créanme que se siente la amargura. Ya aquí lo tengo pelado y rayado. Y no se imaginan cómo esto es peor que picando una cebolla. Entra fuerte por ojos, nariz, todas las mucosas. Tuve que parar como cuatro veces porque me estaban lagrimiendo los ojos. Es muy, muy fuerte, así que tengan cuidado. Vamos a necesitar también el jugo de un limón. Un poquitico de sal, solo para acentuar sabor. Y media taza de azúcar. La proporción del azúcar depende del gusto de cada cual. Yo, como siempre les cuento en mis recetas, acostumbro el azúcar golden o morena, así, de este color. Pero si ustedes quieren ponerle azúcar blanca, también está. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, ustedes van a cocinar sus remolachas, que estén blandas, pelan el rábano picante y todo lo deben tener rayadito en esta misma consistencia. Ya nos vemos. Para adelantar trabajo, yo ya tengo pues mis remolachas cocinaditas y el rábano picante, como ya les mostré, rayadito. A continuación, lo que van a hacer ustedes es tomar un tazón, van a poner ahí el jugo de limón y a disolver ahí el azúcar y la pizca de sal, como decimos en Colombia. Luego que esté bien disuelto esto, añaden el rábano picante y las remolachas. Todo bien rayadito. Mezclan bien, 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 bien. Y esta es la consistencia final. Como les expliqué, tiene un olor bien fuerte, pero el sabor es entre ácido, aromático, la mezcla con las remolachas, ustedes saben que tiene un sabor un poquito como a la tierra, pero todo junto, créanme que no es desagradable, es un sabor muy rico, muy rico y estoy que me como esto, pero no, lo disfrutamos solamente una vez al año aunque en muchos hogares israelíes les gusta durante cualquier época. Nosotros la verdad siempre reservamos esto solo para Pesaj porque así lo hacen más especial. Lo asociamos específicamente con nuestra festividad. Espero que hayan disfrutado los dos platos muy sencillos que les enseñé y completamente indispensables dentro de nuestra cultura judía cuando celebramos la festividad de Pesaj. Si les gustó realmente todo esto, la mejor manera que ustedes tienen de valorar mi tiempo y mi trabajo, por favor, compartan, no sean egoístas, circúlenlo, 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 como siempre les digo. Este canal es de todos ustedes y lo hacemos crecer de manera conjunta. Shalom, shalom desde Israel. Hak Pesaj Sameach. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video